Medallas de oro, plata y bronce han conquistado los deportistas cesarenses que compiten en las 24as Olimpiadas Especiales en Bogotá. Estoy muy feliz, gracias por esta medalla de oro. Le agradezco mucho a la Gobernación del Cesar, le agradezco al señor Monsalvo y a la Cielo Géneco. Gracias a ellos estoy aquí en Bogotá ganando muchas medallas. Estoy feliz porque estoy con mis amigos divirtiéndome. Me parece súper bien porque me encanta todo y estoy disfrutándome con mis amigos. Gracias al Gobernador Monsalvo, gracias al señor Monsalvo, recordarnos todo esto porque me parece muy bien. Y estoy demasiado feliz con mis amigos, participando, bailando, cantando. Me encanta todo eso, gracias. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.